Bien, lo decíamos al inicial programa, el síndrome de Ubrich, ese síndrome de enfermedad del poder que se da en diferentes estamentos, pero hoy lo estamos viendo, por ejemplo, con una actualidad que es Venezuela, pero que podríamos empezar desde Hitler, pasando por Mussolini, más contemporáneamente podríamos decir el régimen de Daniel Ortega, que fíjate la paradoja, nace para derrocar a la dictadura de Somoza y hoy se termina convirtiendo en una dictadura. Y sin ir más lejos, por ejemplo, Fidel Castro, que nace supuestamente para derrotar al régimen de Fulgencio Batista y hoy no se toca, siguen en ese gobierno. Pero ya lo decía, ya lo saludamos formalmente al licenciado Diego Mancilla para hablar del síndrome de Ubrich. ¿Cómo te va Diego? Gracias por estar. Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Un poco escuchándote, realmente esto lo podemos tomar desde la perspectiva de la psicología, no como un síndrome en el sentido de una patología clínica, pero sí como entendiéndolo como un fenómeno que atraviesa múltiples cuestiones, la cuestión de la personalidad, la cuestión del lugar en donde la persona está ejecutando el liderazgo y el poder, y por otro lado la contracara, que tiene que ver con el síndrome del impostor, lo hemos escuchado tantas veces. Este síndrome, que vos lo estás graficando de esta manera... ¿Se puede definir como un trastorno también? A ver, si lo queremos patologizar, se podría llegar a pensar en algunas conductas patológicas, pero que están asociadas con otro tipo de cuestiones. Yo lo diría más como un fenómeno que está atravesado por lo psicosocial. Lo mismo pasa con el síndrome del impostor. Para graficarlo de esta manera, una persona que nunca ha liderado empieza a tomar posiciones de liderazgo y se siente que no está en condiciones, que no se encuentra en el lugar, en el momento adecuado para poder liderar un equipo. O me recibo de médico y siento que no estoy en condiciones para ejecutar la medicina porque no tengo las condiciones o atributos, a pesar que tenga un título, matrícula, habilitante, etc. Este síndrome del impostor, llevándolo a un término de grandes líderes, se puede volver una dificultad en términos de, principalmente, lo que tiene que ver con defensas. Porque uno, cuando tiene que ocupar una posición de alta responsabilidad, lo primero que tiene que mantener, en términos de Goffman, es esta mirada al público o esta mirada de cómo me van a estar observando el resto con cierta solvencia, de rasgos, factores, atributos que implican autoridad, que implican consistencia, que implican, en algunos momentos, y al principio del siglo pasado se hablaba de rasgos de masculinidad, potencia, autoridad. Y hoy estamos como atributos favorables para un líder. Entonces, el backstage, plantea Goffman, en términos sociológicos, habla de qué pasa cuando yo lo que tengo que mostrar no condice con mis criterios internos, mi personalidad o con cuestiones de valores que empiezan a ser disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva fue altamente estudiada y genera, en este sentido hay un estudio muy conocido donde se ponía un grupo de personas, estos estudios que suelen hacer universidades extranjeras, en donde se ponía un grupo de personas a que se les inyectara determinado tipo de cargas eléctricas. Las personas que eran las que tenían que aplicar la carga eléctrica eran personas comunes y corrientes, pero los actores, los que estaban recibiendo la carga eran actores. Y ahí se notaba de que a mayor validación institucional, es decir, que era por parte de un investigador, reconocido por una universidad, el que tenía que aplicar la carga eléctrica, que era una persona de pie, lo hacía sin temor a las consecuencias de. Y ahí es donde empezamos a entrar en esta cuestión de la disonancia cognitiva y de qué personas estarían en condiciones de ir a una guerra y qué personas no estarían en condiciones de una guerra. Qué interesante eso. Qué personas podrían estar en condiciones de enfrentar determinado tipo de circunstancias como la lucha política, una lucha o una disputa, que va mucho más allá de cuestiones del día a día o de la vida cotidiana. Y es ahí donde también podemos pensar, en términos psicológicos, en lo que es la personalidad. Y hay también teorías que hablan de esto, de algunos rasgos oscuros de la personalidad, como por ejemplo, que caracterizan al maquiavelismo, como un rasgo de la conducta. Que lo ponen en práctica muy seguido, como esa teoría. El rosqueo, el tener que estar, por ejemplo, hablando, consiguiendo, buscando, de alguna manera conseguir que el otro, convencer al otro para lograr lo que yo quiero. A cualquier costa mantenerte en el poder. Mantenerme en el poder como sea, porque es un atributo que yo quiero o quiero conseguir. Y estos atributos de la personalidad, que se llaman estos atributos oscuros, de alguna manera estos tres atributos oscuros. ¿Ahí entraría el exceso de narcisismo, por ejemplo? El exceso de narcisismo es el segundo que te iba a comentar. El exceso de narcisismo es el segundo aspecto que también ha sido altamente investigado. Que tiene que ver con, porque si nosotros lo pensamos en la culturización, es necesario al momento del nacimiento que vos tengas un alto narcisismo. ¿Por qué? Porque te tienen que cuidar, te tienen que bañar, te tienen que comer. Dar, comer. Vos necesitas que todo el mundo gira alrededor tuyo como niño. Pero en el transcurso de la vida, la cultura y la conducta y los hábitos van haciendo de que el narcisismo empiece a tomar un lugar lateral y empiece a jugar un papel más importante en la empatía. Bien. Los líderes empáticos son los que están cambiando exactamente al mundo en este momento frente a líderes autoritarios que buscan el egocentrismo como punto central. Y el tercer punto, que es el más grave de todo, es la psicopatía. Estos tres rasgos de personalidad que yo te decía, el maquiavelismo, el egocentrismo y por último lo que tiene que ver con la psicopatía, estamos hablando de líderes que no sienten emoción por el dolor del otro. Empatía, claro. Yo no puedo ponerme en el lugar tuyo, no puedo sentir lo que vos sentís, por eso tomo las decisiones sin mediar consecuencias. Lacan, el psicólogo, psiquiatra en su momento, que seguramente habrá estudiado, decía que el síndrome de Ubrich no se podía analizar, porque es difícil que alguien con poder económico, político, etc., venga a sentarse a hacer análisis para intentar bajar los niveles de ese síndrome de Ubrich. Totalmente. Digo, por ahí la psicología como la medicina va avanzando en épocas contemporáneas. ¿Vos crees que se puede analizar, que se puede corregir, que se puede mermar ese síndrome de Ubrich? Desde el origen, creo, humano, podemos entender que hay diferentes tipos de cuestiones que son funcionales para el trabajo. La disociación instrumental, te lo traigo como un caso. La disociación instrumental es un médico que tiene que operar a corazón abierto a un niño para hacer un transporte del corazón. Ese médico no puede sentir nada que le interfiera en su trabajo. Es instrumental. Yo tengo que disociar mis sentimientos para poder operar. Otra cosa es la distorsión cognitiva, en donde yo por mis ideales, mi convicción, por lo que yo creo, voy a alterar todo lo que tengo alrededor para que eso encaje en donde yo quiero que encaje. Y obviamente con rasgos psicopatológicos que podamos pensar, no estigmatizando ni tampoco diagnosticando, pero sí entendiendo que hay rasgos de la personalidad que todos tenemos, los extremismos que tienen que ver con el origen de la constitución humana y que hacen que se exacerben frente a determinado tipo de circunstancias. El tema son los extremismos, digamos. Los extremismos. Y también la conservación del poder. Porque todos tenemos un poco de todo. La conservación del poder y la conservación del lugar. A cualquier costa. Hay estudios muy comprobados que dicen que, por ejemplo, un estudio bastante conocido que habla de que a mayor cantidad de tiempo en posiciones de poder, se hizo un estudio con CEOs de corporaciones, en donde después de 10 años, ya la percepción de empatía, sensibilidad y cercanía se dejaba de tener en cuenta. Y esto habla de alguna manera de que determinados tipos de roles, funciones o actividades generan una hipersensibilización, por lo cual el síndrome del quemado es una de esas partes. Tengo que dejarlo porque no puedo más con esto. O la otra es la distancia cognitiva o la disociación extrema, que ya es un rasgo que deberíamos tener en cuenta. Desde la psicología del trabajo y las organizaciones, que es lo que yo me dedico, es algo que uno cuando ve un líder que no puede empatizar, no puede escuchar, no se puede conectar emocionalmente, no puede tener autoconciencia de sus emociones y autorregulación de sus emociones, estamos frente a líderes que pueden llevar a cataclismos, como lo que vos decías, de Hitler, etc. Saquemos un poco del tema político partidario de los líderes. Nos metamos en ese tema que se da en las empresas privadas, sobre todo. Pero sin embargo, paradójicamente son los que más llegan a puestos de CEO, por ejemplo. Como para ir redondeando. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que en ese sentido, el escenario y el contexto actual está planteando una pérdida de valores ideales tradicionales. Esto, desde una mirada un poquito más global, uno lo que ve es la pérdida de los puntos de referencia en donde la carrera para toda la vida, el ser médico te da un estatuto social, por plantear una profesión, una carrera, o la familia, están perdiendo este lugar. Bauman hablaba de la sociedad líquida y de la liquidez del mundo donde estamos viviendo, lo que se están construyendo son guetos. Y los guetos son conformaciones a partir de líderes mesiánicos en algunos casos y no tanto en el otro, que defienden determinados tipos de ideales, que frente a la liquidez del mundo y la falta de referencia sobre el futuro, porque todo está cambiando tan rápidamente, es que nuclean bajo esos ideales una figura de certeza, seguridad y confianza sobre el porvenir. Y eso es un riesgo, digo, en términos de ponerse en ese tipo de lugares, ¿no? Sectas, digo, como otro tipo de... Lo traigo a colación y se lo sugiero a la audiencia, dijo, hay un filósofo muy contemporáneo que es Byung-Chun Ham, ¿no? Donde habla de la sociedad del cansancio, la sociedad del consumo, digo, de los tiempos actuales. Totalmente. Diego, te quiero agradecer, gracias por haber venido y hasta la próxima. Por favor, gracias a vos, un gusto. Muy bien, nosotros nos vamos hasta la semana que viene, con la semana. Ya venimos. ¡Vamos! 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 Fue una producción de televisión. Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.